Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a Farándula Perú. Resulta que Yanet Barbosa comparó a Juan Carlos Sorderique con un chofer de combi asesina. La conductora de Válgame arremetió contra el periodista luego que tras ser detenido en estado de obviedad se diera a conocer que tiene cuatro infracciones de tránsito, dos de ellas graves. Yanet Barbosa arremetió contra Juan Carlos Sorderique, quien fue intervenido el viernes pasado tras ocasionar un accidente de tránsito en barranco en presunto estado de obviedad. Luego que se diera a conocer que tiene en su historial cuatro infracciones de tránsito, dos de ellas consideradas graves. Todo ocurrió luego que tras el bochornoso accidente protagonizado por el periodista y conductor de Si va a salir que transmite América Televisión, en el programa Válgame se emitió un informe en el que quedó al descubierto dicha información. Mónica Cabrejos fue la primera en cuestionar el accionar de Juan Carlos Sorderique. Creo que es un error garrafal de Sorderique manejar en copas porque no solo ha podido hacerse daño a él, sino también a terceras personas. Es lamentable dar este tipo de noticias sobre todo de una persona como él, que a principio de año perdió a su hermano y a su cuñada en un accidente automovilístico, señaló Carla Tarazona. Recordando la lamentable pérdida que sufrió el conductor de América TV. Pero no pues, Juan Carlos Sorderique ya aparece chofer de combi asesina. Han visto la cantidad de papeletas que tiene, graves y ligeras. ¿Ya ahora vuelve a reincidir? Dijo Yannick Barbosa en referencia a la cantidad de infracciones que acumulaba el presentador de televisión. Finalmente Katy Chin manifestó. Lo que nos preguntamos es qué le pasó por la cabeza a Juan Carlos Sorderique para manejar ebrio, pudiendo ocasionar que otra persona perdiera la vida y arriesgando su propia vida. No olviden suscribirse en la parte de abajo, activar la campanita, darle like y comentar qué les pareció la opinión de los panelistas del programa Válgame. Conmigo nos vemos en el próximo video. Bye bye.